Bueno, la idea surgió en la clase de inglés, donde la profe propuso hacer tipos de comidas o cosas dulces de otros países. Nos tocó el Reino Unido, nos tocó Estados Unidos, Argentina y Australia. Entonces de ahí elegimos, cada grupo se encargó de hacer, digamos, afiches que después van a ver, comidas dulces. Y bueno, eso fue un poco más o menos todo. Vanessa, lo elaboraron todos ustedes, hicieron lo que es el envasado y bueno, y hoy lo están presentando, ¿es así? Sí, sí, es todo artesanal, todo casero, hecho por distintos chicos del grupo del quinto del EMPA. Y bueno, nada, no sé, los carteles están basados en información sobre las comidas, celebraciones típicas de esos países, entonces, familias, personas famosas, perdón, música, comida, y bueno, en base a eso hicimos las cosas dulces para vender hoy. Y de paso aprendieron un poco lo que es el idioma también. El idioma, la cultura, a veces uno no es consciente de como qué comen allá, o sea, no salimos de nuestra burbuja argentina y es lindo ver otras cosas, así que es bastante grato. Bien, ¿qué les parece esta instancia de esta noche donde muchos de los cursos, de los grados que están en esta escuela están mostrando el trabajo que hicieron durante todo el año? Sí, mirá, es increíble, o sea, nosotros ya pasamos por eso, digamos, y es lindo ya ver esta instancia final donde todo es apurado, pero muy, muy lindo, la verdad que es muy, muy lindo. Bueno, ¿transitaron durante todos estos años la escolaridad en el secundario? ¿Están en quinto año? ¿Pueden decir que están terminando, de alguna manera? ¿Qué piensan de la posibilidad que es tener un secundario en la nocturna? ¿La posibilidad de que ustedes puedan completarlo de alguna manera? Y tener la secundaria hoy en día es como un logro más, digamos, porque hoy en día hasta para barrer una calle te piden el secundario, así que terminar el secundario es un logro grande y estaría bueno que todo el que tenga la posibilidad de terminar y el que no también, porque tampoco es una gran inversión pero es un título más que suma a tu vida, digamos. Exacto, que hoy por hoy se necesita y se pide, por distintos motivos por ahí uno no lo puede completar, ¿no? En el momento que lo tiene que hacer cuando uno es joven, digamos. Sí, en lo personal, digamos, yo en la adolescencia me costó por problemas personales, tuve que dejar y sentí ese vacío que me quedaba a mí, que quería completar esa meta, esa meta, esa meta. Hoy, con 25 años, logro ya estar terminando, contento y bueno, abriré otras metas y a aquellos que quieran arrancar que no tengan miedo. Que una vez que arrancan, no lo dejan, o sea, es increíble y es tan lindo y bueno. Aparte es como una segunda familia también, es como que vos te hacés conocido, no amigos capaz, o sí, pero te hacés conocido y compartís cosas, más allá del salón, compartís mates, charlas, risa, es de todo, se comparte todo. Qué buena experiencia, chicos, que ustedes están contando desde lo personal para de alguna manera también motivar a todas aquellas personas de nuestra localidad que terminen el secundario. Sí, sí, ni hablar. Bien, bien. Que terminen, digamos, porque realmente es una meta personal para algunos y para otros es necesario. En mi caso es meta, pero también es necesario para crecer y el de mañana enfrentar otra cosa.